Mi nombre es Claudia García, soy orgullosamente egresada de esta institución Fundación Cruzada Social. Por falta de recursos económicos no pude acceder a una universidad, lo cual me frustraba como persona porque la educación para el ser humano es algo esencial y muy importante. Un día Dios me presentó esta institución, me la puso en mi camino, inicié mi etapa de formación acá dentro de toda esta infraestructura con un excelente equipo de docentes, inicié auxiliar contable y financiero. La institución me brinda la oportunidad de realizar mi etapa práctica acá en esta institución, finalizo con esa etapa y se me abre la brecha de continuar con un contrato laboral. Hoy en día puedo decir orgullosamente que gracias a esta institución Fundación Cruzada Social tengo una vinculación laboral, un trabajo digno. Como yo, hay muchos afuera que no tienen esos recursos, que no tienen ese apoyo pero que quieren continuar con su etapa de formación, que quieren buscar en este momento alternativas porque si bien en este momento la educación que nosotros impartimos acá es ese peldaño, es ese primer escalón para que puedan iniciar con toda su etapa laboral. Entonces la campaña que tenemos ahora es Yo me uno para seguir construyendo sueños. Hace más de dos años yo decidí unirme a esta causa. En este momento quiero que mi hijo en algún momento también pueda tener esa misma oportunidad que yo de caminar por estos pasillos, de formarse, de capacitarse e iniciar con su futuro laboral. Este es mi segundo hogar, la institución que me ha abierto las puertas. Infinitas gracias y gratitud para la Fundación Cruzada Social.